¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume, hermana El siguiente video es un extracto de un live que hice en donde hablé acerca de lo que estaba sucediendo el fin de semana con SM Entertainment Los anuncios que hizo la agencia de que pues el actual productor principal musical de la agencia que es el fundador de SM Entertainment Leeson Man había solicitado a la agencia pues rescindir su contrato que tiene con ellos Y es que recordemos que desde 1997 Leeson Man tiene un contrato Bueno más bien la empresa que pertenece a Leeson Man llamada Light Planning que es una empresa de producción musical Tiene contratos muy jugosos con SM Entertainment y esta empresa es la que se encarga de la producción de la música de los grupos de SM Entertainment De los audios durante finales de la semana pasada y durante el fin de semana se estuvo hablando acerca de este tema De toda la conmoción y de todo lo que pudiera surgir en caso de que la agencia acepte la recesión del contrato En caso de que la agencia acepte la solicitud que está haciendo Leeson Man de ya no formar parte de la dirección creativa De la producción de la música de los grupos de la agencia Entonces en este video te voy a estar hablando de esto Te quise grabar esta intro porque pues la verdad es que no tiene intro el video Así que pues dije lo grabamos Y además pues también para recordarte que te suscribas al canal Que actives la campanita de notificaciones Para que así Youtube te avise cada que yo suba un nuevo video de Chisme Coreano Y no seas culera Si te sale algún anuncio en este video No lo quites, velo completo Porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando Más videos con el gran Chisme Coreano Ahora si señor productor Échale la intro Ahora justamente hablando de tu tía SM Entertainment Pues mira, ahí vamos a otro tema Ay hermana, la Leeson Man ¿Quién es Leeson Man o Leeson Man? Leeson Man es el fundador de SM Entertainment Fundó SM Entertainment por allá de inicios de la década de los noventas En 1995 Leeson Man hace una reestructuración a su agencia Que ya había debutado y había representado a algunos artistas en solitario Pero no fue hasta 1995 cuando SM Entertainment hace una reestructuración de SM Y pasa a llamarse SM Entertainment En 1995 SM empieza con el debut de sus grandes grupos de idols Y el primero de ellos fue H.O.T Luego vinieron una serie de grupos y de artistas a los cuales representó Y tuvieron un gran impacto en el mundo del entretenimiento Y en el mundo de la música de Corea del Sur SM Entertainment y Leeson Man en específico Es el precursor de la industria del K-pop como la conocemos ahorita Fue el señor, fue la mente maestra detrás De convertir la música de Corea del Sur La música popular y la nueva música El nuevo pop de Corea En un producto que se pudiera vender a los jóvenes A través del proyecto de los idols Leeson Man viajó a Estados Unidos Estudió en Estados Unidos Y observó como se comportaba la industria de la música de Estados Unidos Y observó como el público O sea, los fans, la gente El populo, vaya O sea, nosotras Además de consumir la música De los artistas Consumía al idol Al idol lo veían como algo inalcanzable Al artista lo convirtieron en un ídolo Entonces, ese concepto Y esa estrategia es la que Leeson Man se lleva a Corea del Sur Y cuando funda SM Entertainment Va con ese proyecto Va con esa estructura Y va con este modelo de negocio para Corea Resulta que, pues Leeson Man se da cuenta Que ahí hay mucho dinerito Y empieza a crecer mucho SM Entertainment Hasta que en 1997 Funda una empresa personal Llamada Life Planning Que es una agencia Que es una empresa que se va a encargar De la producción musical De todos los artistas que estén Bajo el sello de SM Entertainment Esa es la gran diferencia De estos dos De estas dos grandes marcas Por un lado Está SM Entertainment Que se encarga de la representación Del manejo De el tema estratégico Y de la creación de los grupos De la casa de los talentos Educarlos en canto Baile, modelaje Y se encarga del tema De presentarlos al público De crear el concepto De generar un grupo De generar un producto SM Entertainment se encarga de eso De la planeación y la estrategia ¿Quién se encarga de Hacer las canciones? De producir la música De los audios ¿Quiénes son los productores? Pues Life Planning Life Planning es meramente Una empresa encargada Únicamente de la producción musical De los audios De las canciones Que al final de cuentas Pues es el eje de todos los De todos los artistas de la agencia Porque la agencia vende música Entonces durante mucho tiempo La dinámica Entre estas dos Empresas Va funcionando muy bien Hasta el año 2010 Porque Hasta el año 2010 Lee Sonman Era el CEO De la agencia En 2010 Debido a una serie De situaciones Lee Sonman Renuncia A la A la Dirección De SM Entertainment Y únicamente Se queda como Un productor Consultor Es decir Como un productor Que se encarga De trabajar con los grupos Pero que no necesariamente Está inmiscuido En el tema de La dirección De la agencia No está metido En las directrices De la agencia En cuanto a negocio Únicamente está metido En el tema De la producción musical Hasta ahí Todo bien Resulta que Empiezan a pasar Los años Y en el 2014 Los accionistas De la junta directiva De SM Entertainment Empiezan a ver Que hay una gran Fuga de dinero Hacia una empresa Llamada Light Planning Y entonces El medio de comunicación Más importante De Corea Que es Daily Economist Corea Me parece que así se llama No estoy seguro Esto lo pueden encontrar Ustedes En 2014 Hace un artículo Hablando De las exorbitantes Cantidades De dinero Que SM Entertainment Está pagando A una empresa Llamada Light Planning Y que resulta Que esa empresa Le pertenece A Alison Mann Que es El fundador Y es Productor musical De la agencia El productor musical Principal Entonces Empieza a haber Un tema De que Pues SM Entertainment Estaba pagando Demasiado dinero Millones Y millones De dineros Hacia Esta Hacia esta empresa Y que al final De cuentas Los accionistas No estaban contentos Porque Se le estaba pagando Dinero Por las regalías Es decir Los dueños De las canciones De los grupos De SM Entertainment Es SM Entertainment Y Light Planning Porque Light Planning Son los productores Entonces Claro que SM Entertainment Le tiene que pagar Regalías A Light Planning Porque ellos Están produciendo El contenido Musical Y en este Pego Empieza a haber Una serie De escándalos Porque acusaron A SM Entertainment En ese momento De estar Utilizando Esta Este negocio Estos contratos Ventajosos 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 Para Light Planning Como una fuga De dinero Interna Porque conforme Iba pasando El tiempo Desde 1997 Que se fundó Light Planning Y que se hizo Cargo de los Contratos De la producción Musical De los grupos De SM Las cantidades De dinero Que se le pagaba A esta empresa Iban incrementando Iban incrementando Hasta llegar A grandes millones De dólares En 2017 En un año Nada más Le pagaron 10.2 millones De dólares Hasta que SM Entertainment Tuvo que salir A dar un comunicado A explicar Toda esta situación Que si Que efectivamente La agencia Tiene contratos Con Light Planning Que es La empresa Del fundador Que los contratos De producción musical Le pertenecen A esta agencia Y que todo Ha sido De manera legal Y tan seguros Estaban que Ellos dijeron Que si había Que enfrentarse A una investigación Fiscal Por parte De la oficina De impuestos De allá de Corea Ellos estaban dispuestos A entregar Toda la información Necesaria Todo el mundo Creyó Que todo esto Había quedado Entre 2014 Y 2016 Más o menos Que fue Cuando se dejó De hablar De toda esta situación Porque durante Bastante tiempo SM estuvo Bajo el ojo público Por esta situación Y todo continuó Normal Hasta Hace un par de años Hasta Mediados de 2020 2021 Cuando este tema Nuevamente Volvió a salir A la luz Y nuevamente Se trajo A la mesa El tema De que Por qué Live Planning Seguía teniendo Los mejores Contratos de producción Musical Con SMTM ¿Por qué? Lizzo Man A pesar de que Ya no era Parte de la Junta Directiva Y que era El fundador Y que si Es el accionista Mayoritario Entonces Lizzo Man Sigue recibiendo Dinero por las Legalías Y sigue Recibiendo Dividendos De las ganancias De la agencia Porque él Es accionista Pero Dejó su cargo Como CEO Lo cual quiere decir Que pues Seguía recibiendo Dinero Sin tener Necesariamente Que meter Las manos Dentro De la Organización De la agencia Entonces Esto como que No le parecía Y hay un tema Por ahí De cosas Económicas Que pues La verdad Es que Nosotros No entendemos Bueno Al menos Yo no entiendo Y lo que Te voy a Platicar Es lo que Ha estado Sucediendo En estos días Resulta Que desde Hace Un tiempo La junta De accionistas De SMTM Detrás De la cabeza De Lizzo Mendes Pidiendo Que ya Que ya Deje El tema De la producción Que ya No esté Dentro De la dirección Creativa Musical De los grupos Que ya No tengan Nada que ver Con la agencia En temas Musicales La junta De accionistas ¿Por qué? Por el tema De los cíneros Que miren La verdad Es que Yo no sé Hasta qué punto Sea bueno Esto Porque justo Como lo dijo Tajong De NCT Con este tema Porque durante La presentación De el nuevo Álbum De los NCT Le sacaron El tema Y entonces Tajong dijo Que él no puede Concibir La idea De SMTM Sin Lizon Men Porque desde que Él era aprendiz Lizon Men Siempre ha estado A cargo De la producción Musical Lo cual es cierto No se puede Concibir A SMTM Sin la producción Musical De Lizon Men Lejos de Todo el tema Burocrático Y de la administración Y lejos De los temas De los dineros Lo que es cierto Es que La gran mente Maestra Musicalmente Hablando Detrás de SMTM Está en el equipo De producción Que hace Lizon Men Junto con Los otros Productores Con los que Trabaja Pero Gran parte De la producción De las últimas Canciones De SPA De SuperM De NCT E incluso El regreso De Girl's Generation Ha sido producido Por Lizon Men Lizon Men Produjo A TVXQ A HOT O sea Nadie puede Negar La capacidad Musical Que tiene Este señor Porque Él es el Que se atreve A fusionar Tantos Sonidos Musicales O sea Lejos De el tema Administrativo Porque mucha Gente Sigue creyendo Que Lizon Men Está involucrado En el tema Administrativo De la agencia O sea En la burocracia En las directrices Que está tomando La agencia En cuanto al negocio Y realmente Lizon Men No está tan metido En eso Que tenga algo Que ver ahí Seguramente Si porque al final De cuentas Es el fundador Y es el accionista Mayoritario Seguramente Si Pero Lizon Men Está más involucrado En el tema De la producción Musical Los grandes Temas que hemos visto De los grupos Se los debemos A Lizon Men Que es el que está Siempre involucrado En este tema Y no sé Que tan Que tan ventajoso Puede ser El que Lizon Men Ya no esté Dentro de la agencia O puede ser Que esto Como lo dicen Los medios De comunicación Y varios otros Expertos Del mundo económico De Corea Pueda hacer Un Media Play Para incrementar Porque esto ya pasó Ahorita te voy a hablar De eso Resulta que Desde hace tiempo La junta de accionistas Está detrás De la cabeza De Lizon Men Para que deje De la agencia Y se lo habían solicitado Ya desde 2019 Se lo solicitaron En 2014 Se lo solicitaron En 2016 Luego en 2018 Luego en 2019 Y en 2020 Y en 2020 También se lo solicitaron Pero la agencia No estaba pasando Por el mejor momento Económicamente hablando Porque había varios factores El principal de ellos Y en lo que se escudaron Era la pandemia Que la agencia Estaba atravesando Por situaciones Dificultuosas Al igual que toda La industria económica Del mundo Por el tema De la pandemia Pero lo cierto Era que también Estaban viendo Las consecuencias De sus bajas promociones De no promocionar A sus grupos Y de haberse confiado En el que Básicamente La agencia Que tenía La corona Del entretenimiento Coreano Era SM2K Pero llegó Otra señora Más lista por allá Que pues le bajó Los grandes dineros Hay que ser bien honestas ¿Eh? Ahorita Si hay una reina En el mundo Del entretenimiento De Corea No es precisamente Ni YG Ni JYP Ni la SM2K La SM2K Ahorita anda Muy segundona Porque hay otra agencia Que le comió el mandado Y se le dijo En este canal Desde hace como 3 años Se le estuvo diciendo Mami Ponte las pilas Porque ahorita Te crees mucho Te crees la gran emperatriz Porque tienes la corona Pero esto Al igual que con la reina Chabela Mami En un día Te me petateas Y viene otra Detrás de ti Que te quita la corona Y es más lista que tú Y pasó Entonces Durante todo este tiempo SM2K Estuvo pasando Por crisis Que no se atrevieron A reconocer Bueno Yo Ahora Es lo que yo digo No crean que Esto es verdad Supuestamente Igual porque Ay no hay que confirmar Atento Supuestamente Pero A legua se ve Lo que pasó En el mercado De De la música En Corea del Sur Hermanas A legua se ve Lo que pasó Pero bueno De manera oficial SM2K Estaba atravesando Por una situación Compleja Por el tema De la pandemia Porque se tuvieron Que cancelar Muchas cosas Y entonces La agencia No soltó A Lison Mann Lison Mann Siguió trabajando Debutan a la CESPA Hacen más regresos Pero El año pasado Nos empezamos a enterar Que Lison Mann Estaba buscando A quien venderle Sus acciones Que el ya no quería Tener las acciones De SM2K Porque pues bueno El señor ya está grande Mucha gente dice Que el señor ya está grande Que a lo mejor Está buscando su retiro No El señor tiene Otros negocios Y seguramente El señor Va a querer fundar Otra agencia Mira Ojo de loca No se equivoca Y si al rato Porque además El señor Le gusta trabajar O sea A Lison Mann Le gusta involucrarse Y estar Su pasión es la música Porque si su pasión No fuera la música Hace muchísimo tiempo Hubiera dejado De producirle Música A SM2K Y se hubiera dedicado Únicamente a vivir Del dinero que ya generó Sabes Porque cuando vendió SM2K A más accionistas Recibió un chingo De dinero Si el señor Claro Que le gusta el dinero Porque por eso Siguen el negocio Si Pero también le apasiona El tema de la música Porque si no Ese señor Con una mano En la cintura Hace muchísimos años Con todo el dinero Que generaron Sus grupos De la segunda generación Hubiera agarrado Se hubiera deslindado De cualquier situación De la agencia Se hubiera ido A disfrutar De los dineros Y esperarse A que cada mes La agencia Le mande su parte De las ganancias Que genera la agencia Y ya Así de sencillo Pero no Al señor le gusta Estar en el mitote Al señor le gusta Le gusta estar ahí Y le gusta proponer Y está chido Porque además Tiene buenas propuestas Entonces Nos enteramos Que Que quería vender Estaba la nave Estaba cacao Había varias agencias Por ahí Y varios conglomerados Detrás del Del negocio De las acciones De Lizoman Y lo cual Quiere decir Que pues hermana Es que cualquier Empresa de Corea Va a saber Que ese muchachumen Es un muy buen negocio Al final de cuentas No se resolvió nada Porque todos los Que estaban pujando Por comprar Estas acciones Terminaron desestimando Todo esto quedó Hasta como Por mayo de este año Hasta esta semana Esta semana De repente Varios medios De comunicación Ahí en Corea Empiezan a hablar Acerca de que SMTM Está evaluando La posibilidad De dejar De contar Con la participación De Lizoman En la producción De la música Es decir Están pensando Rescindir los contratos Que tienen Con la empresa De Lizoman Todo esto Causó Bastante Sorpresa Porque Mucha gente Empezó A A concluir Que la agencia Quiere deshacerse De Lizoman Pero no Resulta Que el que Ya no quiere Es Lizoman Porque en un Comunicado Que dio la agencia El día de ayer Se reveló Que si Que efectivamente SMTM Está buscando Y evaluando La posibilidad Esto todavía No se ha decidido Pero están evaluando Que tanto impacto Tendría Terminar el contrato Que tiene La agencia Con Light Planning Que es la empresa De la Lizoman Que tanto puede afectar Esto Del término De los contratos Antes de que llegue La fecha Porque lo que quiere Lizoman Según lo que informó La agencia Es Terminar los contratos Que tienen con ellos Para antes De que acabe Este año ¿Por qué? Porque Lizoman Pues ya Según lo que dijo La agencia Es que Considera Que la agencia Está en un muy buen punto Considera Que SMTM Ahorita Está estable Y que su partida No va a generar Ninguna desestabilización Dentro De SMTM Y porque además Según lo que dijo La Lizoman Es que Está consciente De que La junta de accionistas Desde hace mucho tiempo Está pidiendo su renuncia Y que ya no tenga Nada que ver Y que él De manera Humildemente Se quiere Deslindar De todo esto Y darle Este Satisfacción A estos Accionistas Y dedicarse A otra cosa Según lo que dijo La Lizoman Todo el mundo dijo ¿Qué? Que por un lado Mira A mí Si a mí Me preguntas Yo diría O mi tía Zoman Es muy lista Y lo que quiere Es demostrarle A la agencia Que si lo necesitan Y por eso Los va a dejar Un rato Para que hagan Lo que quieran Y para ver Cómo les va Para que lo llamen De regreso Y entonces Él pueda negociar Mejores contratos Con la agencia Eso puede ser una Luego la otra Puede ser que esto Se trate de Playmedia ¿Para qué? Porque se acuerdan Que cuando se empezó A hablar Del tema De la venta De las acciones De Lizoman Las acciones De SMTKM Se fueron para arriba Y ahí es cuando Verdaderamente La agencia Se pudo estabilizar Económicamente Y pueda Que estén tratando De hacer lo mismo Y al rato La agencia Diga Pues evaluando Nos dimos cuenta Que no es factible Que Lizoman Abandone ahorita La agencia Y por eso Rechazamos Su petición De que Se terminen Los contratos Y así Pues por lo mientras Ya se Ya genera O sea La agencia crece Puede ser Y la otra Es que a lo mejor Si tu tía Lizoman Me diga Ya estoy harta Yo de esta vieja Conflictiva Ya con permiso A mi nada más Me pasan cada mes Cuanto me toca Del dinero De las ganancias Y ahí me lo depositan A mi cuenta Y por lo mientras Yo me lo voy a producir A otras agencias Que ahora No Mira fíjense Que yo me fui a buscar Información de Live Planning Quería ver Cuando Se fundó O sea Si encontré Cuando se fundó Pero yo quería ver A que otras agencias Le produce Porque no creo Que únicamente Le produzca A ese Por lo que tengo entendido Le produce A otras agencias Y trabaja Con otras Productoras Para generar música De otros grupos No hay nada De información Sobre Live Planning Muchas agencias Andan detrás De Lizoman Para que les produzca Porque Eso si hermano No es Secreto Para nadie Y el señor Es muy talentoso Para producir Digo Tu tía Es M3TM Dio otro comunicado Que te lo voy a leer En el que aclaró Más puntos De esta situación Dice Hemos observado Varios rumores Y especulaciones En torno A la rescisión De la consideración De rescisión Del contrato Del productor Principal De nuestra agencia Lizoman Que se informó El 15 de septiembre Por lo que nos gustaría Emitir una declaración Adicional A esta aclaración Durante los últimos años Lizoman Ha deseado rescindir Su contrato De productor Y dejar su puesto Como productor Como productor Principal Sin embargo Debido a las Preocupaciones Sobre la necesidad De preparativos Exhaustivos Y sistemáticos Para la promoción De los equipos Novatos Existentes De la compañía Y los nuevos Equipos Que actualmente Esperan su debut SEM Ha solicitado Continuamente Que Lizoman Permanezca En su cargo Hasta que Dichos grupos Alcancen Posiciones Estables En la industria Se dieron cuenta De lo que están diciendo Es que yo me puse A leer esto Y cuando yo leí Esto dije Claro Tienen toda la intención De dejarle claro Al público Que Lizoman Es necesario Dentro de la agencia Y puede que la agencia Si esté pasando Por un momento Bastante tenso En cuanto A los temas De que la junta De accionistas Si esté Presionando Para que Lizoman Deje su Su puesto Y entonces La estrategia De la agencia Es hacer esto Del conocimiento Público Para que entonces El público Pueda hacer presión Como A través De las acciones Y entonces Por eso es que La agencia Se tomó el tiempo De escribir Una declaración Bastante grande En el primer Párrafo Nos están diciendo Que desde hace Mucho tiempo La intención De Lizoman Es dejar la agencia Pero Que la misma Agencia Es la que Le está solicitando Por favor Quédate ¿Por qué? Porque te necesitamos ¿Para qué? Para que Tú puedas hacer Que los grupos Que ya debutaron Puedan estabilizarse Y porque tenemos Muchos otros proyectos Que necesitan De tu ayuda Eso es lo que Nos están diciendo En el primer Párrafo Nos están diciendo Exacto Que la agencia Le está rogando Yo cuando leí esto La primera vez Dije Pues es que A todas luces ESEM Le está rogando A Lizoman Para que no se vaya Por eso es que Yo digo Es que No sé Yo siento que aquí Si hay trucutru Yo siento Ahora Con el final De 2022 Acercándose Y con él La disminución gradual Del pánico causado Por la pandemia Que por cierto La OMS Ya anunció Que ya estamos llegando Al final de la pandemia Ustedes creen Que según Que la gente A nivel mundial Ya empezó a generar Inmunidad Y que la COVID No se va a ir Se va a quedar Pero ya vamos A convivir con ella Que ya estamos llegando A los picos más bajos De la pandemia Entonces que Posiblemente Muy próxima En próximos meses Se declare El final De la pandemia Listen Man Ha transmitido Que cree que La alineación Actual de artistas En ese Está perfectamente Equipada Para reanudar Las promociones Activas En el mercado Mundial De la música Las ganancias Anuales De la compañía Por ventas Digitales Y de álbumes Están aumentando Exponencialmente Y el sistema De producción Que Listen Man Ha establecido Y facilitado Durante los últimos 25 años Está bajo Una sólida Administración Y Listen Man Está seguro De que sus talentosos Productores En la agencia Son capaces De continuar Con el crecimiento Y la prosperidad Que él mismo Introdujo A SM Además de eso Algunos accionistas De SM Han expresado Sus demandas De que Listen Man Renuncia a su cargo Y al productor Lee Le gustaría Responder Humildemente Muy chiquita A esas demandas Miren Para que les vengo Yo a incomodar Si es su agencia Es su negocio Yo me voy Para que te incomodo Así dice La Listen Man Listen Man No es bruta Ella dijo Me voy Pero Me van a hacer Un plan A 50 años Quiero que me hagan Una estrategia Y un plan De negocio A 50 años En el que En ese plan Me garanticen Que la agencia Va a seguir creciendo Exitosamente Y exponencialmente En su ausencia Listen Man Pide que la junta Directiva De la compañía Elabore un plan Para garantizar El futuro De SM Entertainment Dentro De 50 años Con metas Ambiciosas Para elevar El estatus De SM Entertainment Al de un negocio Global De la música Y entretenimiento Que va a pasar Quien sabe Pero ustedes Que creen Que sea esto Que si Que si Ya es el final De Lison Man Dentro de SM Entertainment A mi algo Me hace pensar Que una de dos Si es media play Y están buscando Que la agencia Crezca muchísimo Y sus Acciones Cuesten más Coticen mejor O Realmente Si hay un tema Un ambiente Tenso Dentro de la agencia Y los directivos Si están en plan De ya Sáquenlo Y entonces Porque Se me hace muy raro Que Lison Man Quiera dejar De esta manera SM Entertainment Ahora A lo que está Renunciando Es a su posición Como productor Musical Él va a seguir Siendo parte De los accionistas De la agencia Y aunque no forma Parte de la junta Directiva Sigue formando Parte De los accionistas Y es el accionista Mayoritario O sea Es el dueño Mayoritario De SM Y pues nada Y pues nada Hermana Hasta aquí El video Del día De hoy Espero Que te haya gustado Oye Aquí abajo En los comentarios Dime Tu que opinas Acerca de esto Crees que si Crees que todo Sea una treta Crees que todo Esto sea una Artimaña Sea media play Porque mira Se sabe Que ahorita Ya en Corea Expertas en media play Son O crees que de verdad Si Lizonman Ya este Pues cansado De No de la agencia Sino del trabajo O de las criticas De los altos Mandos De la SM ¿Crees que todo esto Si vaya a llegar A pasar Tu Como ves el futuro De la agencia Sin la Lizonman Y es que algo Que no hay que negar Tal y como se los dije En el en vivo Es que Lizonman Si es una figura Muy importante Hablando Tanto Burocraticamente Como creativamente Dentro de la agencia El peso de Lizonman Dentro de la burocracia De la agencia Es muy importante Porque sigue siendo El accionista Mayoritario De la agencia Es decir El dueño mayoritario Si hay una decisión Que tomar Si el dice que no Es no O si el dice que si Es si O sea su opinión Pesa mucho Porque sigue siendo El accionista mayoritario Desconozco Como funciona Todo esto De los accionistas La toma de decisiones Desconozco Como sea la burocracia Dentro de una agencia De entretenimiento coreano Pero el hecho De que alguien posea Más cantidad de acciones Dentro de una empresa Quiere decir Que su opinión Y que lo que ellos Tengan que decir Va a tener muchísimo peso En las decisiones Y las directrices Que vaya a tomar La junta directiva Ahora Hablando creativamente Pues es otro pedo También Porque Lizonman Es el que ha propuesto Grandes y significativos Cambios Dentro de la agencia De hecho Tal y como se los decía En el en vivo Pues Lizonman Es el creador De todo este sistema De los idols Dentro del K-pop Porque si bien El sonido del K-pop Ya había nacido El movimiento del K-pop Ya había nacido Con ZOTG En Boys Lizonman Es el que llega Y lo perfecciona Y quien lo convierte En un producto Y además Quien tiene la visión En convertir al K-pop En un producto Característico De la cultura coreana De la cultura moderna De Corea Y además Exportarlo Como un producto De entretenimiento Al extranjero Entonces Realmente Los aportes Que ha hecho Este señor Independientemente De todos los escándalos Porque no No vamos a negar Que el señor Ha estado envuelto En varios escándalos Hasta buscado Por la Interpol Pero También ha contribuido Grandemente A crear La industria Del K-pop A lo que quiero Lear con esto Es que Pues Como lo dice La agencia En su comunicado Pues básicamente La agencia Si la ha estado Rogando A Lizonman Para que no se vaya De las filas De SMT Ahora Si se va Que va a pasar Con el Va a fundar Otra agencia Va a ayudar A otras agencias Porque recordemos Que aunque no se habla Mucho de esto Últimamente Ya no se habla Tanto Pero SMT Al igual que Otras grandes agencias De K-pop Tiene varias subsidiarias Bajo ellos Tiene varias subsidiarias Que compro en el pasado Y que producen música Y SMT Tiene las narices Metidas en varias Otras agencias Al igual que Lizonman Pues ya ven que Algunos de los lanzamientos De Luna Fueron producidos Por Lizonman También Algunos lanzamientos De Lovelis Fueron producidos Por Lizonman Y así Lizonman se ha ido Envolucrando En el trabajo Musical De otros grupos Su empresa También Ha producido Canciones Para otros grupos Que son parte De las filiales De SMT Y algunas otras Que no son partes De las filiales Entonces Que pasaría Con Lizonman Se convertiría Ahora en un competidor De SMT Lo que si Queda claro Es que El que se está yendo Es Lizonman Y su empresa De producción No se están yendo Los demás productores De la agencia Que también Tienen mucho talento Y que también son Los responsables De muchos de los éxitos Dentro de De las canciones Que se han lanzado Últimamente Porque tal y como Lo dice la agencia En su comunicado Lizonman Ya dejó establecido El sistema Que debe de llevar A cabo la agencia Para lanzar música El sistema Para reclutar Nuevos aprendices Para debutarlos Entonces Él confía Según lo que nos dice La agencia Ay tengo un pelito acá Él confía En que lo que ya hizo Para la agencia En lo que ya estableció Es como Como cuando Un chef Da una Una receta Lizonman confía En que él ya dio La receta En que él ya dio Los pasos Y que la gente Que vaya a estar Al mando De ese METROGEMEN Cuando él ya no esté Va a ser capaz De seguir esos pasos Para seguir cosechando El éxito De esa misma Fórmula Que él ya ha dado Lo cual tiene Mucho sentido Y lo cual entonces Entenderíamos Por qué Lizonman No ha dejado La agencia Durante muchísimo Tiempo Porque estaba Pues justamente Poniendo a prueba Y experimentando Con esta fórmula Para dejarla establecida Pero pues bueno Acá abajo en los comentarios Dime tú Que opinas Acerca de todo esto Y pues nada Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Chau